¡Va bailando, señores, la calidad inconfundible de los pioneros del Guadalas Tecno! ¡Los Caramelos en Perú, desde el contrastable Huancayo! ¡Escúchalo, Chevy Producciones! Únicos siempre, igualables y comparables. Jimmy Chamerlo, Los Caramelos en Perú. ¡Sí! Y nos vamos con la cumbia adelante. ¡Aguita pa' ti! ¡Díselo, Macho! ¡Felicula, Yachemi! ¿Por qué, aun siento tus labios besándome? ¿Por qué, siento esa mirada quemándome? ¿Por qué, te imagino tanto abrazándome? Amándome, amándome, queriéndome. Si tú, no estás aquí, estás lejos de mí. ¡Levante la mano, levante la mano! ¡Arriba! ¿Por qué, aun siento tu voz, llamándome? ¿Por qué, aun siento tus manos, tocar mi piel? ¿Por qué, por qué, si te extraño tanto? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, si tú también sientes lo mismo que ayer? ¿Por qué, no vuelve mujer? ¡Basta ya, mi amor, no seas así, que mi corazón no puede más sufrir. ¡Basta ya, mi amor, no seas así, que mi corazón no puede más sufrir. ¡Basta ya, mi amor, no seas así, que mi corazón no puede más sufrir. ¡Basta ya, mi amor, quiero sonreír. ¡Basta ya, mi amor, no seas así, que mi corazón no puede más sufrir. ¡Basta ya, mi amor, no seas así, que mi corazón no puede más sufrir. Y los solteros también, levanten la mano los solteros, ¿dónde están los cerveceros? Agüita pa' ti Y la mano se arriba, la mano se arriba Hombre si mojare con la mano se arriba, hombre si mojare con la mano se arriba Hombre si mojare con la chela se arriba, hombre si mojare con la mano se arriba Hombre si mojare con la chela se arriba, hombre si mojare con la mano se arriba Hombre si mojare con la chela se arriba, hombre si mojare con la chela se arriba Hombre las mujeres, ¿dónde? ¿dónde están los valores? ¿dónde? ¿dónde están los valores? ¿dónde? Y dónde está la marcha más alegre, dónde, 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 dónde, chinga chinga chungrito No pasa nada con las mujeres Y como los hombres somos recontra buenos Le damos una oportunidad más a la chica Y la mano para arriba de las mujeres ¡Chica es una bulla! Se va de por ahí La de negra no grita, no grita, no toma nada Con la pura venido ¡Cherry Producciones! Ahí están las cámaras de H.E. Chica Producciones ¡En vivo para ustedes! ¡Suena Caramelos en Perú! ¿Por qué te fuiste, mi amor? ¿Por qué? Para Chely, ¡Bis cumpleaños! ¡Eso! Somos los caramelos de Perú Oigan los sonidos de Chely Producciones Y los pioneros, el guay, las caramelos Desde Guacayo ¡Escucha! Hoy, te descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tanta cosa cantar lo decías Siempre cediste ese juego que llevo en mi corazón ¡Ay, ay, 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 ay! Mi corazón ¡Ay, ay, 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 ay! Mi corazón Dímete, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eres mi vida, mi amorcito Si eres el dueño de todo y titito en mi corazón Dímete, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? Ni te has creído, no soy un muestre de tu colección A ti te envíame que rompiste mi corazón ¡Carafeos! ¿Y dónde están las chicas solteras? ¡Solteras con las manos arriba! ¿Y cómo dicen? Hoy, te descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin dudas mi gran amor Y tú, tú estás pasando en la felicidad Siempre enciendiste ese juego que llevo en mi corazón ¡Ay, ay, 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 ay! Mi corazón ¡Ay, ay, 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 ay! Mi corazón Dímete, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eres mi vida, mi amorcito Tienes el dueño de todo y titito en mi corazón Dímete, ¿por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? ¿Qué te has creído, no soy una más de tu colección? Al día, el viaje que rompiste mi corazón ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué te fuiste? Si sabías Si sabías que te amaba ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y cómo dice ese torito? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eres mi vida, mi amorcito Ese dueño de todo y titito Mi corazón Y dime, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? ¿Y te has creído, no soy una más de tu colección? Al día, el viaje que rompiste Mi corazón Mariela Cerrúa La que no levanta la mano es una burrilla. La mujer ha levantado la mano. A ver, mirando a la cámara, salúdame a la cámara. Voy a, para allá, para allá. Arriba la manito a las mujeres. 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 Chica, 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 ch solteras, a ver, ¿dónde está la soltera? Con las manos arriba, Chely. Huancabelica, con las manos arriba. Huancabelica, levántame la mano, cosa delicada, por favor. La gente, una gente de Huancabelica, esa por aquí también. Huancabelica, una bulla. Ay, Huancabelica, cómo te quiero. Cosa delicada, hierro de verdurio. Y nos trasladamos a la selva. Hay gente de la selva por acá, ¿no? Levante la mano la gente de la selva. Y nos trasladamos a la selva. ¡Rosana! Y de dos, los caramelos. ¡Me reproduccionan! Te he visto llorar, mujer. Tu cara estaba mojada. Eran lágrimas de amor. Porque se fue y no volvió. Porque se fue y no volvió. Porque se fue y no volvió. Tan grande era su pena. Que a Dios le pedían llorando. Que acabé ya su condena. Por ese amor que ya se fue. Por ese amor que ya se fue. Por ese amor que ya se fue. Te he visto llorando. Te he visto llorando. Te voy a olvidar. Muévete, muévete, muévete. 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 Si un día te fuiste comer Mi pareja hoy puedes volver Te debes de dorar, me voy a olvidar ¡Echale, échale, échale! ¡Digo Cherry Producciones! ¡Por todo el salud! Para Cherry y su cumpleaños Suena Caramanos en vivo En el Guagallo, para ti Lima Caramanos en Perú, 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 Perú Grábatelo bien, Caramanos en Perú ¡No hay más! ¡Muy bien!